Ayer me acordaba yo, entre otras cosas, del pan de feria. Porque nos dieron en Cuauhtoípec, Hidalgo, un pan que le llaman burras. Así como el pan de feria. Recomiendo las burras, de lo mejor. Y hay también pan de burro, eso en la Mixteca, en Puebla, Tehuacán, los límites, con Oaxaca. Y hay tanta cultura en nuestros pueblos, tantas cosas. Ojalá y todos pudiéramos conocer el mosaico cultural, la grandeza de México. La importancia de las costumbres, de las tradiciones, de las culturas de nuestro gran país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!